Oh yeah, baby Que fuera nuestro amor ¿Me quieres? ¿Por qué me dices ahora que no lo estás? Sabemos cómo es nuestro amor Ya me conoces y te vas Nunca más conseguirás un nuevo hombre No, si aquí no hay amor No, 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 si aquí no hay amor ¿Quién es usted? No, 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 no No, 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 no Es un momento, pero ya necesito irlo de tu voz Que soy tu hombre No, si aquí no hay amor No, 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 si aquí no hay amor Y tú, mi mujer, como los de ti ayer No, no me dejes, por favor No, no, no Y cuando encuentre para ti un lugar, mi dulce amor Y siempre unidos, solas, las dos Sí Y cuando encuentre ese lugar, yo nunca te dejaré Necesito tenerte y darte mi amor No, no, no No, no, no No, si aquí no hay amor No, si aquí no hay amor No, no, no Si aquí no hay amor No, no, no Si aquí no hay amor No, no, no Si aquí no hay amor